Las primeras reacciones fueron de indignación, de dolor, de tristeza y de reclamo a las autoridades, al gobierno central, municipal, departamental. Y nos olvidamos de reclamar a quienes también somos responsables, que somos nosotros, la sociedad, los medios de comunicación, los colegios, los vecinos, los barrios, todos somos responsables de la muerte de Eva, porque no reaccionamos a tiempo para salvarla a ella, y por la muerte de ella, ahora la vida le cambiará a estos otros hermanitos. Pero vamos a hablar justamente de esta situación. Está con nosotros la licenciada Ana María Saavedra, directora de la Dirección de la Niñez y Género de la Atención Integral, bienvenida, un placer tenerla, licenciada, un gusto, y también la licenciada Blanca Mendoza, secretaria municipal de Desarrollo, bienvenida. Un placer tenerlas a ambas, qué triste que tengamos que hablar de este caso. Por favor, a ver, cuéntenos la historia de Eva. Buenas noches, Priscila, gracias por este espacio, es menester, contar a la población cómo ha ido sucediendo estos casos, de los miles de casos que no son conocidos, que no se muestran. Lamentablemente, este caso nos da un jalón de oreja, creo yo, a todos los seres humanos para poder reflexionar, para poder trabajar de manera conjunta. En este caso, las Defensorías toma conocimiento justo el 16 a horas 10 y 45 de la mañana, donde un funcionario de la subalcaldía estaba de casualidad por el lugar donde la vecina, una persona de la tercera edad, le da las primeras alertas a este joven, indicándole que había una familia que estaría sufriendo riesgo. Es por ello que este joven funcionario se remite, ingresa al lugar y se percata de las condiciones inhumanas que sufría esta familia. Inmediatamente él da conocimiento, se remite la trabajadora social y también el abogado, y es donde se percatan que lamentablemente la menor de edad, Eva Quino, ya estaría fallecida. Lo más triste de esta situación es ver y saber que todavía existen este tipo de casos. Duele, duele bastante porque no podemos creer que entre seres humanos estemos compartiendo con este tipo de causas. Licenciada, no sé si se puede, pero yo le agradecería mucho. Me gustaría saber quién es el funcionario, porque yo quiero agradecerle públicamente que no dijo, aquí terminó mi hora y mi responsabilidad y me voy a mi casa y San se acabó. ¿Cómo se llama él? Es Alain, es un funcionario que estaba anteriormente trabajando con nosotros en la Defensoría como procurador, es un joven de aproximadamente 22 años. ¿Alaín? Alain. Alain, de verdad, gracias. Este mundo necesita más gente como tú, porque si tú no hubieras ido a ese lugar, no hubieras destapado lo que nosotros como sociedad queremos ocultar, tapar y olvidar. Gracias por abrirnos los ojos y por darnos cuenta de que tenemos mucho por hacer, que a veces decimos, la extrema pobreza ya fue, no, no fue, está a una hora y media de acá, está aquí a la vuelta de la esquina y no nos damos cuenta. Licenciada, una situación y una dramática historia que nos refleja a veces la realidad de muchas familias. Sí, buenas noches. Precisamente, Priscila, creo que esa es la frase importante, ¿no? Nos hemos querido convencer, creer que la extrema pobreza en el país ha desaparecido. Lastimosamente no es así. Y bueno, una muestra de esto es Eva. Creo que tenemos que pensar nosotros en que el vecino de al lado, la señora del frente, puede estar viviendo situaciones como esta. Entonces, lo que creo que nosotros tenemos que volver a tener es mucha sensibilidad. Creo que nos hemos desensibilizado. Queremos evitarnos del problema, ¿no? Evitar el problema para no hacer la denuncia, no preocuparnos, no meternos en la vida de la otra persona. Pero creo que tenemos que asumir nuestra responsabilidad como humanos, ¿no? Volver a creer en los niños, volver a creer en la persona. Una riqueza que tenemos en el país es la comunidad. Creo que vale la pena que volvamos a retomar esos valores de la comunidad, de que yo me preocupe cómo está cada una de las personas de mi comunidad. Creo que eso es muy importante para que podamos seguir adelante. Licenciada, el funcionario le contó cómo encontró, específicamente cuál fue la escena con la que él se encontró. ¿Quién le abrió la puerta? Bueno, es bien claro y evidente. Hasta el momento todavía nuestro funcionario se encuentra en un estado de shock, tal vez alarmado, ¿no? Porque él vive en el municipio del Alto. Nunca ha visto situación tal vez similar de frente a las cosas, más encontrar un cuerpo de una menor de edad, ¿no? Lo que él remite, pues, el olor era nauseabundo. Recordemos que de por medio hay algunas enfermedades que los papás tenían y ver que el cuerpecito ya había fallecido, según el médico forense, el día 16 de marzo a horas 4 de la mañana, ¿no? Cuando se toca la puerta, sale el papá y el funcionario le dice, quiero entrar. Y el señor indica que su hija seguía durmiendo, ¿no? Cuando todavía no se habían percabado de que la menoría estaba muerta, ¿no? O sea, ni se daban cuenta que ella había muerto. No. Según el relato del hermano mayor, indica claramente que los papás, como antecedente, habían sido desalojados de una casa que vivían como hace 14 años como inquilinos y debido a esto les había entrado una depresión severa que aproximadamente desde el año pasado de 5 de diciembre ellos habían dejado de trabajar. Entonces, que habían llegado a perder hasta los momentos de la noción de la vida, ¿no? Hasta desconocer a sus hijos en algunos momentos, ¿no? Pero ese ya es un problema mental. Es un problema mental, ¿no? Pero actualmente se están haciendo diferentes investigaciones en la parte de salud, justamente. ¿Ellos están en este momento dónde? Están en la clínica de la Ciudad de La Paz. Están en la clínica. Se están haciendo diferentes diagnósticos. La mamá ha sido apartada, ha sido llevada a un lugar específico para seguir haciendo más análisis, ¿no? Pero lo que sí nos han indicado que ella estaría con hernia, tendría una hernia y otras enfermedades más, ¿no? Otras enfermedades. O sea, ¿la situación es delicada de salud? Es delicada, es delicada. ¿De ambos o solo de ella? Están en investigación hasta el día de mañana. Suponemos que hasta mediodía ya nos van, vamos a nosotros pedir de una manera u otra para que hagamos relación con estos menores. Tal vez, no sé si decirlo bueno, pero con los menores de edad, gracias a Dios decimos, se ha descartado algún tipo de enfermedad grave, ¿no? Si hay lo que es la destrucción leve de estos menores de edad, se está haciendo rápidamente el tratamiento con la parte de la nutricionista del albergue transitorio 24 horas, que en este momento, pues, ellos están ahí, ¿no? Bueno, licenciada, ¿cuál es la situación de los hermanos? Veíamos al mayor de 19 años que se puso al hombro la familia y dijo, voy a trabajar por ellos y sabemos cuál es la situación de los jóvenes en el trabajo, que muchas veces no tienen oportunidades. ¿Cuál era más o menos la responsabilidad de cada uno que usted pudo observar? Bueno, sí, el hermano mayor asumió la responsabilidad, ¿no? Como defensoría, como gobierno municipal del alto, la alcaldesa Soledad Chapetón está haciendo todo el seguimiento a estos hechos, ¿no? Y parte de la dinámica que desarrollamos de manera permanente es el poder coordinar y brindar las medidas socioprotectivas, ¿no? En este momento, lo primero que se ha hecho es proteger a los niños, llevarlos al albergue y ahí brindarles todos los estudios, las evaluaciones que requerimos hacer, ¿no? Posteriormente estamos viendo cómo está el círculo familiar, ¿no? Ahí creo que es interesante ver la dinámica familiar que se ha podido generar. El hermano mayor, del quien hablamos que tiene 19 años, ha asumido el rol del proveedor, ¿no? Y el hermanito de 13 años es un rol protectivo sumamente fuerte, ¿no? Entonces, creo que hay un vínculo familiar súper fuerte, ¿no? En ese sentido, y creo que es también una política que tenemos que asumir como Estado, como país, y la estamos asumiendo como gobierno municipal, es el de evitar la institucionalización de los niños, ¿no? En ese sentido, estamos, hemos tenido la suerte de que inmediatamente al conocer el caso, Aldeas Infantiles se ha acercado a nosotros y hemos hecho una alianza inmediata. Ellos nos comentan de proyectos que ya llevan desarrollando a nivel nacional, proyectos pilotos, enmarcados en lo que es el código de familias y el código niña, niño, adolescente, de volver a dar la responsabilidad del Estado al, del cuidado de las familias, ¿no? O sea, realmente todos, y hablando de Estado no solamente lo que es los diferentes niveles del gobierno, ¿no? Sino también la sociedad civil, ¿no? Y lo que es la comunidad, o sea, las ONG, la cooperación. En este sentido, hacer este triángulo en el que podamos trabajar todos juntos para poder brindar una protección a lo que viene a ser la familia. En ese sentido, vamos a trabajar medidas socioprotectivas, hay la idea ya de algún proyecto de desarrollar con ellos. Vamos a tratar de, no sé si es el término, pero hacer como un barrido de los barrios e identificar tal vez otra situación, otra historia de Eva. Así es. Precisamente, bueno, lastimosamente Eva va a ser un ícono de esto y creo que debemos tomarlo también así. Que todo lo que está ocurriendo en función a su muerte pueda servirnos para sensibilizarnos y para ver cómo están las familias. No todos vamos a poder entrar a la familia, ¿no? A las familias, a las casas y demás, pero creo que podemos ver y detectar qué está ocurriendo en la casa de al lado. Por lo tanto, poder reportar. Hay cosas diferentes, raras, dinámicas diferentes que no son las de rutina. Claro, como por ejemplo que los niños no iban al colegio. Sí, ninguno de ellos. Que pedían mucha comida a la vecina. No salían al sol a jugar. Imagínese. Son detalles que en una dinámica normal de una familia, nosotros creemos que esto puede detectarse. Entonces, ver esas señales, preocuparnos. Puede ser que sea una preocupación exagerada, perfecto, pero es mejor que lo hagamos a que lo cayemos, porque no vamos a tener estas consecuencias. Estamos velando a Eva ahora. Sí, así es. Esto justamente, bueno, lo hemos ido desarrollando en ayuda de los vecinos, la subalcaldía que ha donado el cajoncito. Esos corazones buenos, como por ejemplo el gerente general del cementerio Prados de Ventilla del municipio de la ciudad del Alto, ha donado un espacio para esta menor edad. Toda la tarde se ha estado velando a esta menor. El día de mañana a las 11 y 30 es el entierro, justamente, ¿no? La directora de gestión social del Ministerio de la Presidencia ha llevado también una ayuda y ha dicho que ellos pueden construir. Solo están esperando que la alcaldía pueda dar un lugar, un espacio, un terreno para que se pueda construir. ¿Cómo funciona esto? ¿Se puede o no se puede? La verdad es que legalmente no podemos, ¿no? O sea, el gobierno municipal nos ha sorprendido, la verdad, esta propuesta que ha planteado el gobierno, pues no es factible y ellos saben que en nuestras competencias no está el poder brindar un terreno a una persona particular, ¿no? Sin embargo, vamos a buscar las gestiones, las maneras de poder hacer esto, ¿no? O sea, como gobierno municipal no lo podemos hacer de manera directa, pero sí se va a buscar las alternativas para poder colaborar a esto porque, bueno, nos sentaremos de manera conjunta para buscar esta solución, ¿no? Porque realmente vemos que es necesario. Lo que sí creemos que no solamente tenemos que pensar en esta familia, sino en otras familias y realmente desarrollar políticas de contención, ¿no? Solamente para comentarte es que hemos visto este diagnóstico en el gobierno municipal del Alto, ha visto que realmente existía esta necesidad de poder focalizarnos mucho más en las poblaciones vulnerables. Es así que este año recién hay esta Secretaría de Desarrollo Social, la cual estoy encabezando, pues queremos dedicarnos mucho más en serio, mucho más profundidad, mucho más especialidad, con mucha mayor especialidad a lo que vienen a ser estas poblaciones vulnerables, ¿no? Yo quiero agradecerles a ambas por haber estado con nosotros. Será muy importante escuchar todo lo que se está haciendo en torno a este tema, porque como bien dice Eva, no va a volver, pero nos abrió los ojos a que tenemos que ser mejores personas. Gracias por haber estado en todo a pulmón. Y cuenten con nosotros, el compromiso está hecho para colaborar y ayudar en todo lo que se pueda para formar una mejor sociedad y ayudar a quien realmente lo necesita. Muchas gracias. Gracias, Priscila. Y bueno, es importante, sumamente importante, el rol de los medios. Creo que es importante contar con ustedes porque tenemos que prevenir este tipo de casos y valorarlos. Gracias. Muchas gracias. Dejemos de ser egoístas y pensar solamente en nuestro mundo, en nuestra casa, en nuestra familia. Veamos un poquito más al lado. Veamos más allá de nuestra nariz. Que no volvamos a contar otra historia de Eva, una niña que murió de hambre.